Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Cinco Ovejitas, un cuento escrito por Andrés Guerrero e ilustrado por Ana Guerrero para la colección Los Piratas del Barco de Vapor del Editorial SM. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. Cinco Ovejitas Mamá, no puedo dormir, se quejaba Lobo Chico. Cuenta, ovejas, verás cómo te duermes, contestó la mamá loba. El Lobo Chico se quedó pensando. Hoy solo sé contar hasta cinco, dijo, y empezó a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero claro, no se durmió. Cinco Ovejas son muy pocas para dormirse. Y empezó de nuevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Nada. No había manera. Y contó una y otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Para un lado y para el otro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta que una, dos, tres, las ovejas estaban tan cansadas que se negaron a saltar más. Mira, dijo la mayor, que apenas se podía mantener en pie. No es culpa nuestra que solo sepas contar hasta cinco. Si no puedes dormir, intenta comer algo. Con algo en el estómago se duerme mejor, dijo la oveja. ¡Qué buena idea! Dijo el Lobo Chico. Y de un bocado, ñom, se comió a la oveja. Se relamió. La verdad es que sí tengo hambre, se dijo. Y de cuatro bocados, ñom, 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 se comió a las otras cuatro. Y con la panza llena, volvió a meterse a la cama. ¡Ay, qué bien voy a dormir ahora! Pensó el lobo. Pero, cinco ovejas son muy pocas para contar. Pero son muchas para una cena. ¡Demasiadas! Le dolía la panza y empezó a dar vueltas y vueltas en la cama. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa, hijo? ¡Me duele mucho la panza! ¡Me he comido todas las ovejas! ¿Ovejas? ¡Qué ovejas! Si estabas dormido, has tenido una pesadilla. Lobo Chico se tocó la panza. No le dolía. Y además, estaba vacía. ¡Tengo hambre! Le dijo a su mamá. Y ella le trajo un tazón de leche con rosquillas. ¡Qué ricas! Y después, se acurrucó en su almohada y durmió feliz y a gustito el resto de la noche. Y colorín colorado, las cinco ovejitas se fueron a dormir al prado. Y colorín colorín, el cuento Cinco ovejitas llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Cinco ovejitas. Un cuento escrito por Andrés Guerrero e ilustrado por Ana Guerrero para la colección Los piratas del barco de vapor de la editorial SM. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos libros que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento, le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento. Y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!